si te preguntarán el nombre de los tres padres de la patria tú lo supieras y completo duarte no completo juan pablo duarte y me hacía el examen y la tarea el último año ahora en primero fue yo pasé someradito porque me puse para mi clase porque tú no sabes el nombre de los padres de la patria claro pero se me olvidó yo estudié claro yo estudié que va terminate si tú no piensas apuntarte a la universidad sí que tuve tu día lengua española en la universidad sí 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 ¿Qué tal mi gente de Axel? Buenísimo, gracias por estar suscrito a este canal Por activar la campanita y dejar su comentario debajo de la cajita Señores, vayan a mi Instagram Que me están viendo en Youtube, pero no me siguen en Instagram Hacer buenísimo real Búsqueme en Instagram y sígame Déjenme comentarios, déjenme de todo Y en este video Si les voy a llevar a sacar videos, denle me gusta a este video Y déjenme un comentario, escuchen la vuelta Estoy con dos vendedoras de contenido Ustedes no saben lo que es eso, pero ustedes lo van a saber No todo el mundo que no sabe, hay gente que sabe La vendedora de contenido Yo la yastri, tengo mi nombre Yo ya atento a Tiene su nombre, ya la yastri ¿Y tú cómo te llamas? Burbuja ¿Por qué te dicen burbuja? Porque anda con la bellota Date una vueltecita a burbuja para depurar Te depuren eso, tigre Del uno al diez ¿Qué es lo que es con burbuja? Este es mi burbuja, mi amor, ¿qué fue? Date una vueltecita ya ¿Y por qué yo? Para depurarte Ay, que no quiero que me vean Ey, no la vayas, tira No me vean Mira, entonces si ustedes son vendedoras de contenido ¿De dónde les sale vender contenido? A las dos Primero tú y después tú Tú sabes que en vez de en verdad Uno lo que es malvada ¿No es la olla que la llevo a esa? La olla, el pan también Porque en vez de en verdad Uno sale de muchas deudas De muchas cosas Cuando uno vende contenido, mi amor Uno se acicala, eh Tranquilita en su casa Claro que sí ¿Y tú qué te llevo a eso? Oh, porque a mí me gusta Tirarme mis fotos así ¿A ti te gusta? ¿No fue la olla? Y para yo mandar a gratis Y todo eso Prefiero vender Me gusta y por lo cuarto La olla Pero cuando tú le vendes un contenido a una persona ¿Cómo tú te satisface? ¿Cuando te llega el dinero o tú también te...? Oh, cuando me llega a los cuartos Y también cuando mando mis fotos Porque yo me siento rica Me gusta Mira, hay clientes que te gustan No, hasta ahora ¿No te han gustado ninguno? Los bolsillos de todito Cuando me depositan mi propina y mi vaina, claro ¿Y a ti te ha gustado un cliente? Claro Claro Me han salido unos cuantos Que tienen una vaina Tú sabes Y cuando no lo he olvidado Llamado Uno se lo imagina Es que estoy chocando a uno De todas maneras 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 Una pregunta Yo sé Porque yo le entrevistaba a ella Y yo sé que ella Que he pensado su familia Y todo ¿Qué piensa tu familia de eso? Oh Una hermana Tú sabes que nos va a pasar Vergunza conmigo Que desde hoy Tú no eres mi hermana Claro Que ella no va a pasar Vergunza conmigo No me habla ni nada Bloqueada La otra me apoya Porque ella sabe Que ese cuarto Y lo que hay que hacer es eligencia Pero a la que te apoya Tú le dejas acá De su menú Claro Oh esa es mi hermana De padre y madre El amor de mi vida Y mi mamá me apoya Aclarando mi motivación Que no acepte esos comentarios malos Que me hacen Porque ya yo ando viral En el barrio y todo ¿Qué fue lo que te dijo tu mamá Cuando ese te fue un video viral? La pongo Ella se le fue un video viral Tú sabes Ella es nueva Vendiendo contenido Ella ahora que está empezando Tú sabes Todavía no tiene que la gran experiencia Como yo Que soy una malandra Ya Que tiene años Ya yo tengo un tiempo en esto Y sé que lo que es Con todo eso azaroso ¿Me entiendes? Entonces Ella es nueva ¿Me entiendes? Tú sabes que cuando es nueva No es lo mismo Que tú sabes Que de una vez empiezan Los tigres A subir los videos de estado Dice que lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Tú sabes Pero que era lo que hacía el video Oh ella Una pajita Se estaba haciendo No sé o no Pero era para un cliente No para mi canal VIP Un video que yo hice ¿Para quién? Para mi canal VIP Un video que yo hice Tú sabes Haciendo tal Y todo esto Y se fue viral Y se lo mandan a mi mamá Un número oculto Y es lo que ella me dijo Ya duérmete Y espero que sueñe Con otra posición peor Pero que a mí no me la manden Esa es su mamá Si tu mamá te apoya Yo le tengo ese consejo A las mujeres Que quieren vender contenido Y que tienen miedo De hacerse viral Porque si tú te servirá La gente te va a desacreditar El que te critica No te da ni un peso Para tú ir Para tú ir a cenar Para tú comer Para tú comprate Ni una toalla No te da ni un peso No se lleve de comentarios Ni de gente Haga su deligencia Que a la gente Lo que le gusta Ver al otro agobiado Cuando tu mamá te apoya Dele duro para allá Con todo eso Que le avisa La única que tiene Que importarle a uno Mira, ¿cuánto años tú tienes? 19 años Cumple 19 ¿Tú A qué edad En que comenzaran A gustar las mujeres? Oh, no sé mucho Yo siempre tenía Esa curiosidad Pero ahora Que me la estoy quitando Ok, la primera vez Que tú Tú dijiste Bueno, yo tengo curiosidad De esto ¿Cuándo fue esa primera vez? No sé Que tú quisiste probar O sea, yo tenía curiosidad Porque mejora Meiga de lesbiana ¿Pero cuándo fue la primera vez Que tú quisiste probar? ¿Hace cuántos años? Un año, dos años No, meses Cuando empecé Hace meses Pero quien tú buscaste Para probar Tú le tiraste O ella te tiró a ti No Una amiguita Estaban haciendo contenido Y ella vio que yo estaba curiosa Y ella tú sabes De habilidos cípicos Y yo me dejé claro ¿Te gustó? ¿De ahí para ella ¿Te gusta la mujer? No de quien llego Pero tú sabes Las mujeres que están peluches Se las sobrechitas Todas mías Todas Y los hombres Todas lo que están peluchitas Así tú sabes Es un peluchito Delincuentico Y por ellos Y por todas las peluchas ¿Te gustan delincuentes? Ay, sí que se van así Como malo malo Pero como yo así Claro que todas las amigas De ellas le dicen Que yo soy maricón Que tú eres tacaño Eso es lo que yo le digo a ella Y tú lo veas Y tú lo veas Y tú lo veas Y tú lo veas Pero que fuma y de esto Que sea malo malo No es obligado Que robe Que fume Que lo peor que tú has hecho En la intimidad con una persona Lo peor O sea Misa negra Tío ¿Qué? Ay No porque yo he hecho trigo ¿Es verdad? Sí ¿Cómo? Hay varias clases de trigo Con dos chicos ¿Para ti sola? No Pero no digas No digas Que te sabía Blura Nada de eso ¿Y qué? Ay no Te voy a dar tantos detalles Dale detalles Más Dale detalles Para que los tigres Estén Nada Tú sabes Uno El glue glue Y el otro Rompiéndome Y después cambian la cinta No Nada más Sí Porque eso fue Una brechita Nada más Un chin ¿Y te gustó? Un chin No En verdad Porque Un chin Me daba Lo harías de nuevo Pero con dos chicos Que me gustan Que el de Juan Y se me hace Con los delincuentes Mira Una pregunta Yashley Ella se queda En tu casa Y amanece De esto Yo sé Que tú tienes Un cótomo Que tú haces Tu diligencia A veces Tú no No lo invitas Ven Vamos a hacer Una diligencia Claro Yo lo invito Pero todo depende Si la amiga Mía se deje Me entiende Porque si ella No quiere Yo no la forzo Por ahí No cuantas Que vienen Y sin que le inviten Se encuerdan Y sacan La teta Y se fue Y yo Ya tú sabes Mequillo Porque si yo No te doy El break Pero tú Has dejado Que el El verga Si Yo lo he dejado Claro Pero yo no puedo Ser egoísta Y ustedes Los hombres Todos son malos Le van a ir Un trito Ahí Tú te dejará Tras El tipo De ella Ay no Tengo esa Información No hay señal Que lo que te gusta De él Nada A mí me gusta Ella Es lo que se tiene Que cuidar De mí Que tú La robas De ella Tú se la roba Porque tú Duerme con ella No, pero no lo mismo Para mí sola Él ya está de May Mira, me hablaste De tu mamá Pero y tu papá ¿Qué dice? Yo no tengo papá ¿Cómo que no? ¿Quién te hizo? Oh, él se murió Cuando yo nací ¿Y no tuviste un patrato? Sí ¿Tu patrato qué dice? El otro día Se dio cuenta de la paja Y me tiró Tú sabes Que esa loquera Que yo estoy haciendo Que esto Que lo otro Y yo le dije Bueno, a mí nadie me ayuda Yo tengo que hacer mi diligencia Tú vives sola No, con una amiga Pero O sea Tú entiendes Que no te ayuda Tu búsquete trabajo Tú pedirte ayuda Es el problema Que nadie me dice Venga, porque un trabajo Ni nada de eso Mi diligencia Lo hago yo sola Yo tengo un trabajo Es un billar Pero los hombres Lo que quiero Antes de frego Que agarrándome la Que el culito Nada de eso A mí no me gusta Que me van a hacer ¿Por qué? Porque no Y más que todo el mundo Dí que así Mira, tú estudiaste Claro, yo estudio Tienes segundo de bachiller Segundo de bachiller Con 19 años ¿Pues tú estás terminando? Dos años Tú terminas los 20 No, he perdido 3 años ¿Por qué? Así Cogiendo la calle Sí, me apuntino Voy Por el mundo Si te preguntaran El nombre de los Tres padres de la patria Tú lo supieras Es y completo Ay, no, pues yo te p***o Ay, yo te p***o Dilo pa' ver Duarte No, completo Juan Pablo Duarte Ajá Juan Ramón Matiameya No, está de de ahorita Por la llamada Entrevita Espera, espera, espera Juan Ramón Matiameya Y Sánchez Juan Ramón Matiameya No, no, completo Sánchez Eso mismo, ya saben Ellos saben Es que completo Que te lo estoy diciendo Yo iba a la escuela Enamorarme Y abukachi Mi vaina Ahí me hacían Lo examen Y la tarea El último año Ahora en primero Fue que yo Pasé sonera Y todo Porque me puse Para mi clase Tú no sabes Tú no sabes el nombre De los padres De la patria Claro Pero se me ha olvidado Pero tú no te lo estaba El día Pero tú sí sabes Quién descubre a América Cristóbal Colón ¿Tú sabías eso? Yo no Yo no me acordaba En verdad No fue tolentino Que lo descubrió Hablando de eso Ustedes que les gustan Los tigres Es que ustedes opinan De tolentino Que él Tú sabes Tolentino está viejo En verdad ¿Qué se puede hacer Con tolentino? Tolentino Lo que está viejo Matándole los tigres A uno Que había un tigre Con una vaina Que sea de bolita Está bien Pero yo tengo Es una pregunta Tú que tienes El chucky tuyo Que vive adivinando Porque yo tengo Que lo subo en estado Escúchame 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 Tremenda Porque son Muchísimas veces Vaina bélico Tú sabes Le gustan Te haciendo Paquetes Para las mujeres Porque a las mujeres Nos gusta eso La vaina Si las mujeres Si las mujeres Nos gustan los hierros En verdad Eso es Las mujeres fundimos Cuando vemos un tigre Con una vaina Que nos dice Que lo que tú Haces mía Yo estudié Claro Yo estudié Terminate Si ¿Tú no piensas Te vas a apuntarte A la universidad? Si ¿Qué tú vas a estudiar? Lengua española En la universidad Sí En la universidad No se estudia En la universidad ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Qué fue que dijo? Por decir Se estudia matemáticas No se estudia En la web española ¿Pero qué trabajo Te va a dar? Con la web española ¿Tú qué ves tú días? Yo Yo estoy estudiando Pero en la universidad En la universidad Narcotrafica Eso mismo ¿Y este delivery? Mira ese delivery Con una olla Arriba Mira enfócamelo 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 Mira eso Mira eso A mí me gustan malos El chuki Malos Malvados Así como es Que anden los suzuki Y ese cancharro Pero enfócamelo Mira cómo te gustan los sombras ¿Y ese cancharro? Sí Físicamente Físicamente Flaquito Flaquito Puede ser de mi tamaño más alto Ajá O chiquito Me gustan también Que tengan tatuajes No ¿Te gustan chiquito? ¿Te gustan chiquito? No tan chiquito Pero así Tú te hicimos No Él es como de mi tamaño No te hicimos Que no Él es como de mi tamaño No Porque tú no me dejas Dale a una amiga Porque no Porque tú no puedes Cogerte a las amigas mías Tú no puedes Que no Yo he llegado a pensar Que tú te esperando Dejate para ser mejor Aquí A para quien A mí Porque es que Todas las amigas Tú ya te dicen Que yo estoy Y tú Pero que todavía Donde que tú estás Tengo pruebas Que yo me quillo Pero que tú Si tú dieras cuarto Por lo menos Esto fuera algo Pero que tú no das Ni un peso Tú no estás No me importa Es la verdad Tú no da ni un peso Tengo pruebas Tengo pruebas En una entrevista Por ahí No le quiso Comprar un desayuno ¿A quién? A ella Sí, es verdad A ver que me viene a buscar Claro Que me dio Dí que no Dí que entregame Dí que no Que le entregue Tú que está en eso ¿Cuánto tú te buscas mensual? Yo es lo que tengo Como un mes Ni un mes cumplió ¿Tú no te buscas una? En una semana Hice como 9 mil pesos El diablo Puedo mejor que trabaje En una banca En una banca Tú duras 15 días Y lo que tal Son 3 mil pesos Oh mi amor Pero ponte a calcular Semana al 9 mil Nada más vendiendo contenido Sin tener que entregar Esa cuca ¿Cuánto tú? ¿Tú no ha entregado Por dinero? No No Es que la verdad Es la verdad He obligado a entregar No He obligado He obligado He obligado No he obligado a entregar Pero tú lo has hecho Uno entrega así Uno quiere ¿A quién yo le he entregado? ¿A quién? Para eso están los videos El viajero Que llegó a la vaina Que le robaste los cuartos Yo soy loco Ay cállate Que estoy quilladísima Me dio una sacredita Cuando yo fui allá Del doctor Ay dios mío Los tigres Los tigres malos Diciéndome Ay mana Pero dios mío ¿Qué fue que tú le robaste? Oye Ella se ha abocado su dinero Ella es un viajero Una vaina Hace mucho Y ella no lo hace Porque han abusado Han abusado de mí Han abusado de mi confianza Ahora tú Sea sincera Aquí Tú nunca has estado con nadie Pero Pero no di que así Yo tenía un viejo Que lo chapeaba Pero no me sé Solo el mamá Mi corte sabe que Cabe que quiere Está en mi cuarto Ve la nada más Y ya Oh dale también Pero ¿Qué edad? Más o menos Que edad Ay yo no sé Pero su cuarenta y pico Era viejo Pero eso no es bien Calvo claro No era calvo Yo no sé cuánto año tiene Pero él era viejo Cuarenta y pico Te hace viejo Más de ahí Él tenía Era calvo Y de todo Él tenía cincuenta y pico Era cincuenta y pico Ay yo no sé Yo no tengo que ver Pero funcionaba bien Ese viejo del diablo Tú una cosita así Y mira Y me decía Que le lleve a amiga Y esa era tanda Para mí Que no había algo Que le lleve a amiga A mí Y de todo Y te daba una tanda Oye Pile tanda A ella Ay Yo no lo soportaba Y cuando tú llevaba A la amiga ¿Cuánto le daba? Ay yo no tengo que ver Con eso Eso a ella Ustedes se dieran Un beso en la cámara ¿Eh? Esa es la novia mía Deja 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 Ay Calla Pero no eres Tú la habito a esta A otra tipa ¿Eh? Tú la habito a ella ¿Cómo? A otra tipa O al tipo que ella lo sube A tipas Pero tú la besate ahora Tortilla Tú la besate ahora Eso no tiene que ver ¿Que no tiene que? No tiene que ver Después de ella Es que ya Puesto su boca Ella ha puesto su boca Ata en la sádica Ata en la sádica Le ha puesto la boca El que Tú Y que Es que la está Declaramos El mía Que estamos separadas Estamos dejadas Ahora mismo Nos quillamos Nos retramos Nos dimos una golpeada Este cuero vino Me rompió Todo en mi casa Porque O celosa Me celosa El seguro Estaba celosa Porque yo me busqué Otra novia Y me quille con ella Y no quería Tortilla Má con ella Y ella se llenó Y vino aquí Me rompió Todo Mira Y salí preña A los doce ¿Tú tienes hijo? Una niña ¿Con cuantos años tú? ¿Y cómo pasó eso? Cuéntame esa historia Oh Ese era mi primer novio Y todo Y yo no quería hacer eso Porque yo le tenía Piles de miedo De que esto Por una cosita así Una vaina así Y nada eso Y mamá pensaba Que yo estaba haciendo Eso Y ya que ella pensaba Que yo lo estaba haciendo Y ya te decía Ya tú haces Sí Pero yo no estaba haciendo nada Es un error señores Tienen que estar pendientes A eso Ella te decía Ya tú haces Y yo inventaba Pero nunca lo llegaba a hacer Porque tenía miedo Dejaba el tipo en cuero En la casa Y me iba ¿Cuántos años? Sí no Porque serás mi primer novio Y yo estaba aficia Esto es cuando pasó ¿Qué pasó contigo? Oh Yo lo hice Mi mamá se dio cuenta Le dio para planificar Y ya cuando me quise planificar Yo tenía un año en eso Y estaba preñalla Y qué pasó con el tipo Ay no todas las informaciones amor Y tú El que Yo soy virgen Yo estoy estrechita Yo no me he cogido Como dos o tres tigres Pero dame un cálculo Dame un cálculo Por eso es que ustedes le dicen De todo en los comentarios Porque es que ustedes A mí no me importa A mí no me importa Pero escúchame Escúchame Más o menos 10, 15, 20, 30 5 nada más Yo no me he estado con 5 hombres En mi vida No hay no han visto más Ni 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 Por atrás Y por ahí Por ahí Y por adelante Te doy Ya ¿Y tú? No por adelante Nada más Porque hay El chiquito Un solo ¿Un solo? ¿Cómo fue De esa oportunidad? Ay tú Mira Él estaba con eso Y yo creo Que no hay más Que lo tenía Pela de grande Y cuando ese tigre Era un paqueto de espalda Estaba yo ¡Párate, párate, párate! Y él nada Soltamos Yo sentí que me iba a morir Y tú Pero me gustaba Se quita después Yo le gritaba Que ya, que ya Pero no lo quitaba Se quita después Se quita después No, nomás con él Terminamos Y ya ¿Tú nunca sabes? ¿Eh? ¿Tú nunca sabes? ¿El qué? Vicio Vicio Yo nomás fumo ¿El qué? Sasa ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Oh, otra amiguita Yo tenía una curiosidad ¿Cómo tú tienes curiosidad De toda la mía? Yo soy curiosa Yo soy curiosa Pero es que tanta curiosidad Que le de esta tipo Yo soy curiosa Tenía curiosidad Claro, el sueño mío Tiene una 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 Que me tape el nombre De un tigre ¿Qué decía ahí? Ay, Después me pica la mujer Tú te tatuaste el nombre De un hombre casado Con el casado Y de todo Tiene al locuero Espérate, tú te tatuaste el nombre De un hombre casado Claro Claro ¿Cómo tú tuviste con ese hombre? Oh, pues la red Yo estaba hablando con alguien Y lo metí a la llamada Y podía irse roma Y número Fluid Fluid Le mandaba a piel al cuarto ¿Era de fuera? Sí ¿Y por qué te tatuaste su nombre? Tú le llegaste a ver personal Claro Yo lo tenía para chapiar Porque le mandaba a piel al cuarto En verdad Pero porque yo ese tigre me frenó Ay, era así Pero más moreno Un peluche Y con ratito Y entonces ¿Cómo lo quisiste? Y entonces Ay, estaba yo que me emborrachaba Y lo llamaba gritando Y un día me mandó a cuartillo Yo dije que me iba a hacer su inicial Por ahí Y cuando yo vi esa maquinita Mira, ama el nombre entero ahí ¿Y se lo mandaste? Claro, ese hombre fue un día conmigo ¿Por qué lo dejaste? Porque se puso de su sitio A coger a las amigas mías Tú sabes que vean todo lo que él me daba Y le cayeron atrás ¿A todas las lo quitas y así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo que lo quitas y eso pensas? Tú te dijiste la Jessica más perra ¿Pero cómo le llegó a tus amigas? Oh, porque yo no hacía coro con mucha gente Yo no hacía coro con una Y después Ella le tiraba a él Y le montaba a pila Y tú sabes de lo que ella hacía Cada vez que ella salía Eso es lo que pasa Eso pasa muchísimo Cuando uno tiene un cliente Cuando uno tiene un cliente Tú no lo puedes dar Tanta luz A los cueros A las amigas A la gente Escúchame Tú tienes un grupo VIP Que la gente puede entrar ahí Y llama a su mujer Y hacerle el llamar No, no, no Mira, ahí tengo un grupo VIP Donde tengo como cinco amigas Y ahí puede entrar Todos los tígeres que quieran entrar Para su entrada Y le tiran a la gana ¿Cuánto es la entrada? La entrada son mil pesos La entrada del grupo VIP Pero ¿En ese grupo qué hay? Hay mujeres Más mujeres que venden contenido Y hacen salida Usted le tira ahí a la que más le guste Ellas mandan su contenido todos los días Y usted le tira ahí a la que más le guste ¿Y hacen salida? Sí, hacen salida y de todo Pero yo te voy a decir algo Por ahí andan unos cueros Que siempre tienen un bochinche Que si me tengo un cliente Y el cliente le compra a otra Se quillan Pero Mi amor Los clientes no son de nadie Los clientes le compran a todo el mundo Tú ves lo mismo Tíger en los hoteles Grande Toita Me tío Le compran a todos los cueros Los clientes no son de nadie De nadie Son los clientes Que a mí me saltó uno El otro día Y que hay que un cliente mío O el cliente suyo Si me compra a mí Si le compra a ella Si le compra a aquella Suélteme esa locura Le compran a todo Y aquí el sol sale para todo No se llenen Si un cliente suyo Le compra a otra Ahora si un mario suyo Usted tiene que saber Que usted tiene que cuidarlo Si un cliente fino Eso que manda los reales Dinero Porque no meten los clientes Bueno Ella meten ahí las raticas Que pagan de que mil y dos mil pesos Por el contenido Ah porque el cliente Que dan dólares Oye los que mandan Dios un mil dólares Que mandan dos mil dólares Por verle las semillas Ellos no lo entran No lo entran Tú piensas hacer de salida En un futuro En verdad por ahora No me gusta Si tú hicieras una salida ¿Cuánto tú cobrar? Ay no sé Por eso que lo estoy procesando Porque tampoco Lleva la pita de gratis Me entiendo De que por de parato Tú cogiera dos mil pesos No Para eso yo lo pagaría De Indra Y nada más Tres mil Tampoco Cuatro mil Con eso Cuatro mil Nada de eso Uno salida Cinco mil Cuánto 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 Mira el tamaño De eso Mira Pómalo aquí Enfrente Miren el tamaño Tú estás viendo Cuánto Cuál es el precio Por todo lado Por todo lado Por todos los lados Pero da el precio Da el precio Mamá De un precio Con esa información Ahora Pero con cinco mil pesos Veamos date Que tú vas Ay que yo no tiene que ver Con eso Pero tienen que soltar Su cuarto Mil dólares Dos mil dólares Dinero Mira Tu posición favorita ¿Cuál es? Ay a mí En la equinita De la cama Yo así Y el tigre parado Me gusta Esa es la que más Te la sube Claro Cuenta con un hombre Que ha sido un momento Desagradable Claro Que tú no has vuelto A estar con él Claro ¿Por qué? Oh un tigre Me gustaba Pero yo lo tenía Grandesísimo Y eso me dio Pilemoslo Pero no lo sabe Usar Lo que me maltrato Pilemoslo ¿Y cómo te gustan ahora? ¿Cómo es chiquito? No di que chiquitico Chiquitico Y cómo te gustan ahora? Ay que yo no sé Pero tú sabes Con esto Mira Míralo Míralo Ay tú Es que sabe Exótico así ¿Por qué no todos lo saben usar? No sé No sé Pero que no se puso Yo no tengo que me contaba Yo que no se puso Míralo Que no se puso Que no se puso Que no se puso Porque el tigre Que no tiene la vena Que a la mujer Y así No No puede estar bajándosele Ahí Que por eso ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Pero las mujeres Que somos modelos Somos más inclusivas Que los mismos cueros Cogemos el que nos gusta Al que queremos A nosotros tenemos para elegir Esta la diferencia De un cuero Que anda en la calle Pero tú sabes Que esa mujer Que así no se bañan Que tú sí Escúchame a mí Escúchame a mí Tú sí Pero no a todas Le gusta bañarse Tú sabes Bueno en vez de en vez de hacer Muchos cueros sucios En telegram Entonces dime tú Cómo no se le baja Con pelo en el cubo Yo lo he visto Ay Dios mío Es sustantísimo Ay Eso da molvo Dí que Eso da molvo A muchos viejos Eso da agravo Esos hieles Eso de Hay muchos viejos Esos hieles Te ha acabado de bañarse Ay sí Hay viejos que les gusta Dí que el pelerío A mí no me gusta eso No que me pidan video Me ando mejor Me ando ¿Te han pedido video así? Sí Fetiche es raro también Indique la caca Y tú En lo que tú llevas Haciendo video ¿Qué te han pedido? No Video Me están pidiendo contenido Pero le voy a dar eso ¿Con un tipo? Sí ¿Qué tipo tú vas a buscar? Ay yo tengo mi tigre Yo tengo mi perrito Así me invito Como te lo descubrí Flaquito Delincuente Ay Mira Da tus redes sociales Arroba la Yassly La Yassly La Yassly 12 oficial En Instagram Y arroba la Yassly En telegram Yo la cuesta Y que está Señores Y no la encuentran En mi Instagram Usted va Y usted abajo La va a ver En Instagram Burbuja126 Y en telegram Nace la Coral Nace la Coral En telegram ¿Por qué tiene dos nombres diferentes? Porque Burbuja Así lo tiene en mi Instagram Y en telegram Como es nueva Le puse ese nombre Dile a la gente Que te siguen Y que van a encontrar Cuando entren a telegram Miren Miren Si ustedes Primero entren a Instagram Que hay pila De videos sexy De esta chapita En Colalele Que me encantan Regálenme Bien sexy Victoria Secre Por favor Rojo Tú nunca has visto Un trago Una vaina de Victoria Así ¿Entra mi Instagram? Entra mi Instagram Entra Como yo se la marca O lo dice Ahí en diamantico ¿Tú tienes ahí? En diamantico No porque A mi me gusta mucho Usa panty Si no colales No uso panty No tengo panty Van a encontrar Eso que más Claro Y en telegram Hay videos Haciendo tortillas Van a ver Donde me las dan Y muy pronto Muy pronto Ay coño Video también Cruel Con el perrito ¿Con cuánto? No con un solo Tú no te grabaste El día que tú hiciste La vaina Con los dos tipos No Por eso no quedó En el recuerdo Oh por eso Está ahí Y ya Claro Ella lo vuelve a hacer Si lo tiene que volver a hacer Porque el contenido Hay que hacer de todo Si te pusieran A darle un consejo A la juventud Vamos a estar de cuenta Que hay 20 mil jóvenes Esperando un consejo tuyo ¿Qué tú le dirías? Miren Consejo de Una vendedora De contenido No Consejo de burbuja Ajá Lo primero es No fuma Pero tú fuma Déjenmelo Lo segundo es No ten con eso delincuéntico de la calle Que eso no tiene un futuro Eso déjenmelo a mí Que yo lo sé manejar Ajá Lo segundo es Estudien Qué importante Estudien Qué importante Y esta Mira Esta mujer Que tan ricota Con un Sexy Ay Tírenlo Tírenlo No lo teniendo De gratis Tírenlo Tírenlo Que la van a poner A boca En su cuarto No me enseñando Si nadie pone mano Está bien Un consejo De una vendedora De contenido Un consejo De una vendedora De contenido A ustedes Chicas Que quieren hacerse Solifan Y que quieren vender Contenido Que quieren salir De la olla Es un consejo Si usted quiere salir De la olla Usted es joven Emprendedora Que anda por ahí Loqueando De que Haciendo un mueble La cuarenta y dos De poli moli vaina No, no, no Nada de eso Tírenlo American Hill Esa es la compañía Que le va a poner A usted Un olifan Un Instagram Le verifica a todos Ustedes ganan todo Y la pone a buscar De su dinero Sin tener que chapear Y se coge Al que usted le gusta No al que Quiera coger con usted Gracias Sí fui yo Síganle en sus redes Nos vemos Amor